NOSOTROS TENEMOS UN SÚPER AGENTE, EL SEÑOR BRUNO VALENCIA, QUE LE HEMOS DADO UNA CÁMARA PARA ENCONTRAR LAS COSAS QUE SUS OJOS NO PUEDEN CAPTAR, POR TAL MOTIVO HA ESPIADO A TÉCNICOS, JUGADORES, EL LADO B DE BRUNO CON ROBEN. DE POCO SIRVE TENER UN GRAN TALENTO SI NO LO EXPLOTAS EN UN GRAN MOMENTO, ESTA ES LA HISTORIA DE LA ELIMINACIÓN DE ARGENT ROBBEN DE LA COPA DEL MUNDO, EL HOLANDÉS VOLADOR SABE QUE LAS CÁMARAS LO VIGILAN, POR ESO Y SU GRAN EGO BUENA PARTE DE SU CALENTAMIENTO CONSISTE EN DOMINAR EL BALÓN, PROBANDO SE A SÍ MISMO SU GRAN HABILIDAD. ROBBEN TIENE DOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, UNA BUENA VELOCIDAD, POR ESO REBASA HASTA SUS COMPAÑEROS, Y ES QUE JUMBROSO A MÁS NO PODER. DURANTE LOS 90 MINUTOS DE LA SEMIFINAL ANTIARGENTINA, EL CAMISETA ONCE NO PASÓ DE HACER CONTADOS PICES Y PROVOCAR UNA QUE OTRA FALTA, NADA EXTRAORDINARIO, TODO INDICABA QUE ESTABA PREPARANDO UNA GRAN APARICIÓN Y CASI SUCEDIÓ, CERCA DEL FINAL DEL TIEMPO REGULAR, ARGENT POR FIN LA TUVO, UN JUGADÓN PLENO QUE MASCHERANO LE LLEGÓ A TAPAR, DILUYENDO ASÍ SU POSIBILIDAD DE SER EL GRAN VOLADO PARA ELEGIR LA PORTERÍA DONDE SE TIRARÍAN LOS PENALES, TRAS LA TAJADA DE ROMERO A VELAR, ROBEN COBRÓ SU RESPECTIVO DISPARO, NO MOSTRÓ NI EMOCIÓN, NI GRAN DECEPCIÓN DURANTE EL RESTO DE LA TANDA, DE HECHO PARECÍA ESTAR AUSENTE, SER INSENSIBLE, CON EL DISPARO DE MAXI QUE SUPERÓ A SILISEN Y QUE SENTENCIÓ LA ELIMINACIÓN HOLANDESA, EL INEXPRESIVO EXTREMO SOLO DIÓ UNA PALMADITA A SNYDER, ENTONCES CRUZÓ LA CANCHA PASO LENTO PARA DEMOSTRAR QUE LA MÚSICA A VECES VA POR DENTRO, LAS LÁGRIMAS DE PORQUE A SU PEQUEÑO HIJO NOS RECORDARON QUE AUNQUE A VECES NO LO PAREZCA, EL HOLANDÉS PRIVILEGIADO TAMBIÉN SOLO ES UN SER HUMANO, ÓSCAR SOSA Y BRUNO VALENCIA, UNIVISIÓN DEPORTE. GRACIAS A BRUNO VALENCIA Y EL LADO V, HOLANDA PIERDE Y SE VA A ENFRENTAR EN EL TERCER RUGAR CONTRA BRASIL, IMPORTA EL PARTIDO PROFE, O SEA PORQUE SI FUERA MÉXI, EL LADO V, HOLANDA